¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades iniciamos el sorteo 11.727 de hoy, 20 de marzo de 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La gran rica antioqueña llegó entregando 45 millones en premios para que amuebles tu hogar, llames con tu familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos de venta Gana y cómprala por solo 10.000 pesos. Y el número ganador es el 0, 2, 9, 0. Repito, el número ganador es el 0, 2, 90. ¡Felicidades para todos los ganadores! Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!